Justamente vinimos a hablar con el comandante, tenemos pedido instalar una cajera automática en nuestra comunidad y estamos con eso, hablando con él y nos dice que para el viernes van a tener la resolución para instalar en la comisaría. Qué importante esto, un poco, ¿por qué hace falta ese cajero? Justamente nosotros en nuestro distrito no tenemos banco y había nuestro, cuando asumimos en el gobierno presentamos un pedido al presidente del Banco de Fomento y eso no se nos dio y ahora ya es un hecho y vamos a instalar en la comisaría. Perfecto. ¿Ustedes también necesitan que haya seguridad, o sea, haya garantía? Sí, por supuesto, justamente para eso vinimos a hablar con el comandante y hasta inclusive nos comprometió que vamos a mejorar la instalación, el edificio que falta cambiar el techo, conjuntamente con él lo vamos a mejorar, y el cercado también, vamos a relajar con él. ¿De la comisaría? De la comisaría. ¿Ustedes van a invertir como municipalidad? Y parte, la mitad de la municipalidad y la mitad del ministerio, y también venimos a pedirle más personal porque tenemos poco personal y muchas veces falta personal en nuestra comunidad también. Ah, todo el departamento hay carencia, ¿qué le dijo el jefe? No, no, y va a haber la forma de mandar que sea un personal más, se comprometió al jefe. Vinieron para una visita de cortesía y al mismo tiempo también para solicitar una parte del periodo de la comisaría para colocar un cajero automático del Banco Nacional de Fomento, y yo creo que para el viernes ya le estaríamos dando una respuesta, voy a consultar con los superiores, y yo creo que no va a dar ningún inconveniente. Son los efectos de eso y también aumentar la dotación de personal en dicha comisaría. Gracias.